Sí, sí, por supuesto, ¿no? Bueno, ya nos estamos acostumbrando a estos actos, digamos, solitarios, por decirlo de alguna forma. Bueno, en esta oportunidad extendimos un poco la cantidad de gente, de ayuda a que, bueno, entramos en esta quinta etapa dentro del ámbito de la provincia. Y sí, por supuesto, ¿no? La verdad que vivimos en una ciudad que es más antigua que nuestra patria y donde nuestra ciudad ha sido protagonista, ¿no? Como lo decía Alicia en su discurso, realmente ha sido parte de esta independencia, ¿no? Los ciudadanos de aquella época. Así que, bueno, la verdad que contento y, bueno, esperando de que los próximos actos los podamos compartir fundamentalmente con las escuelas, ¿no? Que son por ahí los grandes ausentes, ¿no? La verdad que hacer un acto donde no están las banderas de ceremonia, no están los chicos, no están los docentes, le dan ese colorido tan especial, ¿no? Y tan importante que es para un acto patrio la presencia de las escuelas. Ricardo, bueno, se dijo en este discurso, ¿no? Que, bueno, en estos momentos se está luchando en contra de esta pandemia y también en contra de lo que está sucediendo en cuanto a la economía. Sí, yo creo que en eso, bueno, nosotros hemos tenido la suerte, más allá de que tuvimos un caso, pero más allá de eso, nuestra economía se ha podido liberar casi desde el principio. Tuvimos la suerte de que nuestras industrias, muchas son del tipo alimenticia y han estado trabajando desde el primer día. Otras, por suerte, se pudieron flexibilizar dentro de los 15, 20 días por pertenecer al rubro de muebles y de colchones. Los colchones, bueno, en el caso de otras que están trabajando haciendo parte de los respiradores. Y en general la economía, más allá de algunos casos puntuales, ha estado liberada. Pero bueno, como lo decía yo recién, lo importante es que podamos poder mirar hacia el futuro. Ya nos tenemos que centrar un poco en la pospandemia, más allá de que todavía el riesgo existe. Y bueno, ya eso lo tenemos aceitado y sabemos que un poco más, un poco menos, tenemos medianamente las cosas resueltas. No creo que ya lleguemos a tener casos masivos como está habiendo en algunos lugares. Eso espero, porque bueno, creo que el comportamiento de la gente y el trabajo que se ha hecho en eso ha rendido su fruto. Pero sí tenemos que trabajar en cómo manejamos la economía en la pospandemia. Desde el municipio ya estamos trabajando desde hace más de 20 días en ver de qué forma apoyamos a las pequeñas empresas. De qué forma colaboramos y podemos iniciar en este mundo que se viene. Que, como lo decía yo recién, nos da una oportunidad. Porque realmente estamos en un lugar donde tenemos muchísimos recursos. Son los recursos que va a demandar el mundo. Los recursos que tienen que ver con la industria de la alimentación. Creo que lo importante de esto es que podamos generar procesos donde se pueda dar valor agregado para poder generar trabajo, que es lo que indudablemente el mundo va a necesitar. Y puntualmente en nuestra ciudad o nuestra región. Escuchaba ayer que se han perdido 65 millones de puestos de trabajo en América Latina. Y eso es un gran problema. Así que bueno, los que gobernamos tenemos la obligación de irse entrando o no en esta problemática. Ricardo, en cada acto público que se ha hecho o también a través de algunas notas que hemos tenido la posibilidad de hacer, siempre el agradecimiento a quienes fueron parte activa en este periodo de pandemia, más allá de que no están. Y bueno, traemos a colación este dicho, ¿no? La unión hace la fuerza. Sí, sí. Esto nos ha enseñado eso también, ¿no? De que en la medida que sumemos esfuerzos se hace mucho más fácil las cosas. O sea, las cosas muchas veces en forma individual cuestan más cuando sumamos los recursos humanos, los recursos económicos, siempre los resultados son otros. Y bueno, eso también nos debe dejar una enseñanza a las instituciones, a los que gobernamos, ¿sí? Porque en definitiva todos queremos lo mismo, digamos. Por ahí podemos tener ideas distintas, pero todos buscamos el bienestar común de la gente. Y creo que esto nos va a obligar, como lo decía recién yo cuando me tocó hablar, a generar políticas públicas con consenso, con acuerdos políticos. Y me parece que es una buena oportunidad para hacer esto. Y hoy venimos a recordar los sucesos que tuvieron lugar en nuestra patria el 9 de julio de 1816. Y todos sabemos que ese día el Congreso de Tucumán declaró la independencia. El tiempo premiaba. Era urgente declarar la independencia. Ese era el mandato que traían los representantes de las provincias y el anhelo de San Martín. El soberano Congreso, reunido en Tucumán con la presidencia de Juan Francisco Narciso de la Prida y la presencia de diputados representantes de las provincias del interior, comenzó a sesionar. El secretario, juez Juan José Paso, fue quien dio la lectura a la propuesta, preguntando a los presentes si querían que las provincias unidas fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España y de cualquier otra potencia extranjera. Los diputados presentes aprobaron por aclamación la propuesta, votando cada uno afirmativamente. Ese 9 de julio se labró y firmó el acta de declaración de la independencia. Los pueblos del interior juraron fidelidad al soberano Congreso reunido en Tucumán. No estuvo ausente nuestra ciudad de Villa de Rosario. En aquellos acontecimientos, ya en el mes de abril de 1816, el cura vicario, jueces pedáneos y algunos vecinos prestaron el juramento de fidelidad al Congreso que ya se encontraba reunido en Tucumán con el doble propósito de declarar la independencia y otorgar a la nación que surge una constitución. Solo se cumplió la declaración formal de la independencia. Acá en Villa de Rosario se juró la fidelidad al Congreso reunido en Tucumán. Dice que se cantaron muchas pibas y muchas aclamaciones y con posterioridad se dio una misa, TEDEUN, pidiendo por el éxito del Congreso reunido en Tucumán. Era urgente contar con esa declaración formal de independencia, de nación independiente, ya que España estaba preparándose para mantener su dominio colonial. Todos los argentinos conocemos los acontecimientos del 9 de julio de 1816, pero muchas veces los vemos como un hecho histórico, lejano, y no comprendemos el verdadero sentido de la independencia. La independencia no es solo una declaración hecha en un momento determinado, en un país determinado, sino es algo que se construye día a día. La independencia trae aparejada la soberanía del Estado, y un Estado soberano ejerce su poder sin reconocer otra autoridad superior en su territorio. Es libre de dominación extranjera, tiene la responsabilidad de cuidar sus recursos, de que todos los habitantes puedan ejercitar sus derechos, de hacer valer y de respetar la libertad, la igualdad y la seguridad.